Buenas tardes, somos parte de la maestría en salud y seguridad ocupacional. El título de la investigación es la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en relación a condiciones laborales en trabajadores del área operativa y administrativa de la empresa Madre Ortega, ubicada en San Orquí durante el periodo de abril a junio del 2024. Pertenecemos al grupo 3 conformado por Ruth Calosama y Javier Cruz. En relación al problema de investigación o trastornos musculoesqueléticos, son molestias o dolores que se producen en diferentes regiones anatómicas del cuerpo, lo que produce la búsqueda de atención médica continua, el ausentismo laboral, generando incluso discapacidad a largo plazo. Los factores predisponentes son las posturas forzadas, la manipulación de cargas, las condiciones de puesto de trabajo, los movimientos repetitivos, las posturas o posiciones estáticas por largos periodos, etc. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que nos permite identificar variables que están asociadas con la aparición o la ocurrencia de patologías osteomusculares y de esta manera nos permite gestionar acciones correctivas tempranas con el fin de prevenir enfermedades ocupacionales que se producen a largo plazo cuando no hay un control adecuado sobre estas variables. En relación a la pregunta de investigación fue ¿cuál es la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en relación a condiciones laborales en trabajadores del área operativa y administrativa de la empresa Amado Ortega ubicada en San Orquí durante el periodo abril a junio del 2024? La revisión de la literatura, nosotros hemos analizado artículos con datos a nivel nacional e internacional. En este caso el IES en el 2018 tiene que como causas de trastornos musculoesqueléticos fueron los factores de riesgo ergonómico en un 79.8% seguida de las posturas bolsosas en un 15.3%. De igual manera las causas de enfermedades profesionales relacionadas con trastornos musculoesqueléticos, el síndrome de túnel calpiano fue la enfermedad ocupacional prevalente en un 19.6% seguida de la lumbalgia crónica, la homalgia y la tendinitis respectivamente. En relación al estudio de la encuesta de condiciones de trabajo y salud del 2021 realizada en territorio nacional se encontró que trabajadores de las diferentes áreas, agricultura, construcción, pesca y trabajo informal, la molestia predominante fue de la columna lumbar, mientras que en el sector minero y del campo de la salud predominó la molestia o patología osteomuscular en el cuello. También tenemos dos revisiones sistemáticas en la cual regalado y tal en su estudio involucra participantes de diferentes áreas, personal de salud, docentes, artistas, obreros, músicos y encuentra que la patología más común en todos estos trabajadores fue a nivel de la espalda baja en el 61 al 91.3% de los casos, seguidas de la región cervical en un 32.5 al 98% de los casos. Y se encontró en este estudio que los factores de riesgo fueron ser mujer, los movimientos repetitivos, las posiciones estáticas, un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos, metro cuadrado, la postura de pie prolongada y trabajar más de 8 horas. De igual manera aquí Haslan en su estudio que se realizó en agricultores de Corea, en donde se categorizó al dolor en leve, moderado y severo, se encontró que en todas las categorías la molestia predominante fue a nivel de hombros en un 77.1%, seguida de la molestia en rodillas en un 68.2% y de la columna lumbar en un 58.7%. En este estudio los factores de riesgo fueron tener un IMC elevado asociado a un peso superior a 70 kilogramos y más de 9 horas de trabajo. El objetivo general de nuestro estudio fue determinar la prevalencia de trastornos musculosqueléticos en relación a condiciones de trabajo en el personal del área operativa y administrativa de la empresa Madre Ortega, ubicada en San Holquí durante el periodo de abril a junio del 2024. Los objetivos específicos fueron efectuar el diagnóstico de síntomas musculosqueléticos en diferentes regiones de miembros superiores e inferiores del personal de la empresa Madre Ortega mediante la aplicación del test nórdico de Curinca. También determinar la asociación de las variables, prevalencia de trastornos musculosqueléticos y condiciones laborales en el personal de la empresa Madre Ortega mediante el cálculo de Loss Radio y establecer medidas y acciones correctivas tempranas frente a las patologías osteomusculares más prevalentes encontradas en ambas áreas de trabajo. Dentro de la metodología utilizada en nuestro estudio, la población estuvo conformada por 100 trabajadores, de los cuales 70 pertenecieron al área operativa y 30 al área administrativa. Para la recolección de datos se utilizaron preguntas del test nórdico de Curinca y de la segunda versión de la encuesta de condiciones de trabajo y salud en Latinoamérica. En relación a los aspectos éticos, se utilizó el consentimiento informado de participación voluntaria para cada trabajador, donde se manejó la confidencialidad de los datos. Para la definición de las variables, en relación a las condiciones sociodemográficas, el sexo se categorizó como masculino y femenino, la edad con rangos de 20 a 29 años, de 30 a 39 años y más de 40 años, la escolaridad como básica, secundaria y superior. En relación a las condiciones de trabajo y de salud, se hace referencia a las horas de trabajo en 40 horas semanales o muy regular. De igual manera, las molestias en los últimos 7 días y en los últimos 12 meses de regiones anatómicas musculares, de tobillos, rodillas, caderas, columna dorsal, lumbar, manos, muñecas, hombros y cuello, vibraciones y condiciones laborales, se catalogaron las respuestas como sí y no. Para el análisis estadístico se utilizó el software estadístico EPI-INFO. De igual manera, se realizaron frecuencias absolutas y relativas cruzando la variable puesto de trabajo con el resto de variables y finalmente se aplicó un modelo de regresión logística cruda y ajustada. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de la encuesta de características sociodemográficas, condiciones de salud y de trabajo, en la que participaron 70 operativos y 30 administrativos de la empresa Madre Ortega, en donde se encontró que predominó en ambas áreas el sexo femenino con el 80% para administrativos y el 51,43% para operativos. La edad comprendida entre 30 a 39 años con un 63,33% en administrativos y 47,14% en operativos. En ambas áreas, más de la mitad de los trabajadores mencionaron tener un horario muy irregular, con 83,33% y 58,87% en administrativos y operativos respectivamente. La postura más frecuente en el área administrativa fue sentada en un 90%, mientras que el área operativa fue de pie en un 98,57% y caminando en un 85,71%. Más de la mitad del área administrativa mencionó manipular cargas solo alguna vez con un 53,33%, mientras que los operativos muchas veces con un 61,43%. Así también el área administrativa mencionó solo alguna vez mantener posturas forzadas con un 60% y muchas veces el área operativa con un 67,14%. En la tabla 2 se observan los resultados obtenidos de la prevalencia de la sintomatología musculoesquelética de los trabajadores de Madre Ortega, en donde las actividades generadas por ambos grupos de trabajo arrojó diferencias estadísticas significativas al generar trastornos musculoesqueléticos, pues evidenció que la molestia predominante en los últimos 12 meses fueron en el cuello en un 70% del personal administrativo y 21,43% del personal operativo. De igual manera, las molestias predominantes en los últimos 7 días fueron a nivel de cuello con el 53,33% y el 21,43% para el personal administrativo y operativo respectivamente. Seguido de la región lumbar con el 13,33% para el personal administrativo y 32,86% para el personal operativo. Por otro lado, en la tabla 3, mediante el modelo de regresión logística cruda, se encontró que los factores de riesgo significativos para desarrollar dolor en el cuello a los 12 meses fueron ser mujer con un OR de 2,81%, tener un nivel de educación superior con un OR de 6,36% y una postura de trabajo sentada muchas veces siempre con un OR de 6,66%. Así también se encontraron que los factores de riesgo para desarrollar dolor de cuello en los últimos 7 días fueron tener una postura de trabajo sentada muchas veces siempre con un OR de 3,30%. En relación a molestias en la columna lumbar, se obtuvo como factores de riesgo con significancia trabajar más de 40 horas semanales con un OR de 2,85%, estar sometida a vibraciones en el puesto de trabajo con un OR de 12,59% y alcanzar objetos altos con un OR de 11,99%. El modelo de regresión logística ajustada confirmó que los operativos tienen un factor protector para presentar molestias en el cuello versus el personal administrativo al cruzar las variables grupo ocupacional, sexo, edad, educación, horas de trabajo, vibraciones, postura de trabajo sentada, posturas forzadas, realizar fuerza, alcanzar objetos altos con las variables de resultado, dolor de cuello en los últimos 7 días y en los últimos 12 meses. Como discusión de los resultados, se puede decir que el personal del área administrativa realiza actividades de oficina en donde el uso del computador, los movimientos repetitivos y las posiciones estáticas son llevadas de forma rutinaria, causando molestias en cuello en los últimos 12 meses y 7 días. En relación a los riesgos, se encontró que las posturas sentadas muchas veces siempre, el nivel de educación superior y pertenecer al grupo administrativo, estuvieron fuertemente vinculados con la aparición de molestias en el cuello. Resultados similares obtuvo Caixa et al. en el 2021 en trabajadores del área administrativa de 10 empresas ecuatorianas y evidenció que el área osteomuscular con mayor afectación en el sexo femenino fue el cuello en un 38,4% con un rango de edad idéntico a nuestra población de estudio que fue de 30 a 39 años. También Matute en el año 2022 analizó en 100 trabajadores del área administrativa del Hospital General Docente de Ambato que la dolencia o patología más común fue a nivel de cuello con el 42%, seguido de la patología a nivel de columna lumbar con un 39%. Así también Avila et al. investigaron en trabajadores de cargos administrativos en donde se encontró que las mujeres tienen mayor riesgo de presentar trastornos osteomusculares en general en un 79,4% en relación a los hombres siendo las principales regiones afectadas, el cuello en un 76,6% seguido de la región lumbar con un 71,9%. Por otra parte el personal del área operativa realiza actividades con mayor demanda física en donde la bipedestación es la postura predominante. En consecuencia la zona lumbar es la más afectada en los operativos. Lo anterior se debe a que el personal operativo al estar todo el tiempo de pie realizando tareas repetitivas como cortar madera por más de ocho horas continuas puede ejercer presión en la zona lumbar y esto puede llevar al cansancio y adquirir una postura inadecuada como inclinar o arquear la espalda lo que incrementa el riesgo de sufrir un valje. Resultados similares obtuvieron Ki y Haslan en el año 2019 donde encontraron que en agricultores de Corea los datos de prevalencia a los 12 meses fueron de 58,70% en la región lumbar. También regalado en el año 2023 a través de su revisión sistemática varios autores concordaron que el síntoma más frecuente de trastornos musculoesqueléticos es el dolor y la zona con mayor afectación es la lumbar con frecuencias entre 37,70% a 91,30% esto a razón de posturas forzosas. Por otra parte los riesgos asociados a lumbalgia en este estudio fueron trabajar más de 40 horas semanales, exposición a vibraciones y alcanzar objetos altos. Resultados similares se encontraron a Midi y Malabarbas en el año 2020. Encontraron que encuestados que trabajaron por 9 horas al día mostraron mayor probabilidad de desarrollar dolores en la columna lumbar con un OR de 1,20. También O'Kell o et al en el año 2020 encontraron que trabajadores con una jornada laboral mayor a 9 horas tenían 3,56 veces más probabilidades de padecer dolor lumbar que los que trabajan menos horas. Por lo tanto sería importante la implementación de pausas activas y pasivas cada 4 horas en donde se motive la participación activa de los participantes. Además de la implementación de actividades lúdicas, recreativas con el fin de relajar la tensión que genera el estrés en las diferentes regiones musculares. Resulta ideal además una asignación adecuada no excesiva de las actividades laborales con el fin de no exceder el tiempo de trabajo de 40 horas semanales, cerciorándose que el equipo de trabajo cuente con un número suficiente de trabajadores. Además es necesario el uso de herramientas ergonómicas con mangos antivibración que amortigua el impacto y disminuir el dolor lumbar. Por otro lado la capacitación es importante para que el personal conozca acerca del correcto uso de herramientas y posturas ergonómicas y a su vez cerciorarse continuamente de las buenas posturas del trabajador para ir corrigiendo los malos hábitos y evitar la tensión adicional en la zona lumbar. Como conclusión los hallazgos que se dieron en nuestro estudio se asemejan a otras investigaciones realizadas dentro y fuera del país en donde la molestia predominante fue a nivel de cuello siendo el grupo administrativo el de mayor riesgo. De igual manera se encontró diferencias significativas en ambos grupos de trabajo lo que nos permite aseverar que ser mujer, tener un nivel de educación superior, estar en una postura sentada muchas veces siempre son factores de riesgo para desarrollar dicho trastorno muscular mientras que a nivel lumbar se evidenció mayor incidencia en los trabajadores del área operativa siendo los factores de riesgo estar expuesto a vibraciones y mantener una jornada laboral mayor a 40 horas semanales. Como recomendación está el uso de herramientas adicionales que permitan diagnosticar con mayor detalle los trastornos musculoesqueléticos. Esto puede ser evaluaciones ergonómicas para medir in situ las posturas de los trabajadores y realizar un análisis de carga física. Así también pruebas físicas donde el médico pueda palpar regiones anatómicas específicas para detectar sensibilidad, cambios de inflamación, puntos gatillo, así como la implementación de programas de fisioterapia. Se necesitan estudios adicionales con poblaciones de trabajo más representativas con igual número de hombres y mujeres para que dichos resultados nos permitan implementar acciones correctivas tempranas adicionales. Dentro de las limitaciones que encontramos en nuestro estudio fue el desinterés por parte del personal en la investigación y también el desconocimiento de todo el personal de cómo es el uso del aplicativo Forms, por lo que tuvimos que encuestar de uno en uno con nuestros equipos móviles y se nos hizo muy tedioso ya que era complicado buscar de uno a uno a todos los trabajadores por lo que nos demoramos varios días en terminar la encuesta. Eso sería todo en cuanto a nuestro estudio. Muchas gracias por su atención.